Fui a Obras Públicas a pedir para que se nos arreglen, no los pozos, sino los cráteres que tenemos en la calle. Yo ando en bicicleta, la otra noche no me di cuenta de uno y tomé uno. No caí, gracias a Dios, protegida por Dios, yo creo que no caí. Pero vengo a decirle lo siguiente, recién lo dije aquí dentro. A mí me llega a pasar algo y van a hacer juicios a la municipalidad. Y si a alguien le pasa algo, que haga juicios. Porque no puede ser que hace más de un año que cada vez los pozos se hacen más grandes y los arreglos no están. Entonces, ¿de qué me vale ser una contribuyente que viene a tratar de ponerse al día, a pagar para que la municipalidad tenga para hacer cosas? Que ahora voy para decirles de que arreglen los pozos y resulta que cuando estaba ahí, de lo bien que estaba, se cae un pedazo de mampostería del techo que justo en ese momento, por obra y gracia de Dios, no se cayó sobre nadie. No afectó a nadie, no se cayó sobre nadie. Pero eso podría haber pasado. Cuando salía yo, me podría haber agarrado a mí como otro señor, otra señora que había allí, yo no podría haber caído encima. Ustedes saben que un pedazo así, bien grande, de por lo menos un metro de diámetro, que ahora vayan y filmen cómo está caído. Y van a ver... El peso y la velocidad podrían haber hecho mucho daño. El peso y la velocidad hacen mucho desastre. Yo vivo sobre el aparito moreno, tengo siempre el problema de que el riego es insuficiente. Los pozos que hay hacen que los camiones nos quiebren las casas. Entonces, creo que pongámonos un poquito la mano en el corazón. Con respecto al accidente o el incidente que sucedió acá en la municipalidad, ¿usted se pudo hablar con alguien ahí de obras públicas? De obras públicas no hablé con nadie. Directamente vine porque quería hablar con el intendente, pero me dicen que está en reunión. Así que bueno, ya lo verán, sí, está todo ahí a la vista. ¡Gracias! ¡Gracias!